qué tal amigos muy buenos días mi nombre es david ruba y el día de hoy les quiero mostrar cómo operar esta kenworth de 880 con caja y ton fuller ultra shift automatizada de 18 velocidades entonces les quiero mostrar que la manera más adecuada de operar este vehículo subiendo es de la manera manual porque porque al ser un vehículo automático con una caja automatizada y el motor mx 13 que es un motor que tiende a trabajar a bajas revoluciones entonces vamos a tener él como que diría yo la molestia de que empiece a devolver cambios y a subir cambios y no es lo ideal ideal es que lo llevemos en cambio óptimo a una revolución óptima y que nos permita subir adecuadamente este vehículo aquí venimos con 52 toneladas de peso 52 toneladas y empezamos a subir acá en en antioquia en colombia y pues como se pueden dar cuenta pues él comienza a devolver cambios y aumentar el cambio y ya que como el motor trabaja bajas revoluciones siempre va a manejar como que una revolución baja ahí tiene y vamos a tener ese inconveniente y entonces devuelve el cambio y se cansa y ahora porque apenas vamos subiendo pero cuando vayamos de pronto más adelantado subiendo ahí tiene lo devolvió y el carro se cansa y vuelve y sube entonces se queda y vamos a tener esa molestia entonces por eso es como que mejor debemos buscarle un cambio ahí viene cambia cambio otra vez tenemos que buscarle un cambio un cambio adecuado para para poder subir este vehículo entonces ustedes si ven esa c2 ahí en el tablero vamos a ver si le alcanzan a apreciar c2 ese es un tipo de manejo y esa c2 la vas a obtener de acuerdo a la programación que tenga el motor de acuerdo a la a la plantilla que en tu concesionario cambor le hayan aplicado al al vehículo por lo menos después este vehículo es nuevo acá en colombia en este motor hasta apenas que está llegando a colombia el mx3 entonces este carro cuando llegó vino fue como configurado para para el plan para el plan da mucho rendimiento este vehículo pero para este es este este terreno que es montañoso acá en colombia tuvimos muchas falencias porque se quedaba en un solo cambio cuando frenamos en la pendiente se quedaba en segunda pero todo eso se fue modificando todo eso se fue adecuando buscándole una programación adecuada a este motor y pues ya es todo esto lo hemos venido superando entonces yo les quería comentar pues de que la manera más correcta de subir este vehículo es en modo manual porque como se han podido dar cuenta el vehículo como trabaja a bajas revoluciones entonces cambia a bajas revoluciones y se cansa y vuelve y no es lo ideal que el carro esté devolviendo ahí viene devolviendo y aumentando cambios que no no te van a dar ningún rendimiento ahí pasó el cambio y va agotado aquí lo voy a devolver otra vez se dan cuenta entonces no es lo ideal entonces que vamos a hacer les voy a mostrar entonces ponemos aquí en modo ahí lo paso modo manual la M y ya yo puedo subir este carro en una revolución óptima sin necesidad de que el carro esté devuelva aumente devuelva aumente aquí yo puedo controlar la velocidad y la revolución con el acelerador cierto espere les muestro por aquí ahí me voy a 1500 revoluciones entonces tenemos 500 revoluciones manual vamos en 12 a 1300 revoluciones que es una revolución óptima en este motor MX13 y ahí podemos podemos llevarnos este vehículo en esta revolución ahí si se dan cuenta cómo cambió enseguida el vehículo de la forma del manejo ya el carro va parejito va a irte lo llevan una revolución la cual usted puede controlar con el acelerador y no está el el carro el mismo devolviendo y metiendo cambios porque o sea este motor por trabajar a bajas revoluciones él es que cuando él detecta la revolución máxima para para el diseño de este motor es lo que hace que te pasa un cambio pero él no está leyendo el terreno y él al no al no estar leyendo el terreno porque él no sabe si va subiendo entonces él te te mete un cambio superior pero que se va a encontrar con que no le va a dar no va a rendir porque el terreno es inclinado entonces que se va a agotar y otra vez te va a devolver un cambio y así sucesivamente se la va a pasar cambio superior cambio inferior cambio superior cambio inferior entonces lo más adecuado es en el modo manual que con el acelerador podemos controlar la revolución perdón y de esta manera pues subimos a una velocidad de 30 kilómetros por hora es decir por ahí unas 15 20 millas por hora venimos con 52 toneladas de peso y el carro me parece que que es una velocidad óptima para subir con este peso ya ahí va el carro porque esta zona montañosa puro puro voladero entonces ustedes pueden observar de esta manera va el carro en un solo cambio en una revolución óptima de operación para este motor MX3 en sí en sí el motor no o sea el motor es muy bueno no tiene nada que ver pues con el tema de que la caja pues devuelva y eso a comparación del Scania que el Scania tiene dos opciones más en 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 el en el modo de manejo que tiene un modo de potencia y tiene un modo que se llama overdrive ese overdrive es para arrancar en pendientes en el Scania le estoy hablando del Scania que el overdrive en el Scania es para arrancar en pendiente y que te hace ese modo overdrive ese overdrive lo que hace es que te arranca en la pendiente verdad pero te arranca de una manera una manera óptima te mete como que los cambios apuñaleados no te deja caer la revolución sino que te mete los cambios como decimos vulgarmente apuñaleados siendo un vehículo automático entonces te va a permitir arrancar de una manera óptima en una pendiente el otro es el modo potencia te mete los cambios perdón a una revolución de de 1800 revoluciones para que caiga por ahí a 1500 1400 más o menos este no este vehículo no cuenta con esto pero de igual forma no deja de ser un excelente vehículo ya todo está en el operador que lo esté operando en su momento para sacarle el mayor rendimiento a este motor MX13 de Packard y a la caja Eton Fuller de 18 velocidades Ultra Sheep automatizada entonces algo que les quiero decir si al vehículo se le agota en ese cambio bájale dos cambios no le baje uno porque si le bajas uno o sea si le bajas uno se te va a agotar entonces que es lo recomendable cuando vayas en modo manual que el carro se te agote bájale dos cambios o sea oprime la palanca dos veces hacia abajo consecutivo entonces subimos revolución ahí si el carro viniera de manera automática él hiciera los cambios en la zona verde si porque es un carro que como les digo trabaja a bajas revoluciones entonces por eso nosotros tenemos que hay dos mil setecientos y nos los entrega en el máximo de la zona verde que es una velocidad óptima para subir ya recuerden eso cuando vayan a devolver que el carro se les agote en modo manual no devuelvan un cambio devuelvan dos o sea dos veces la palanca hacia abajo ok este carro este motor tiene varias programaciones para varias plantillas y como les decía que acá en Colombia apenas estos vehículos están llegando apenas están como que metiéndole el diseño adecuado para el terreno entonces a mí me gusta mucho este modo de conducción C2 que me brinda este carro como se saca sostenemos la palanca hacia arriba mira se le prendieron unos testigos debe ser porque le lavé el motor ayer como pueden observar ahí se han prendido dos dos señales de indicadores me muestra la blue y la blue pues está está tanqueado y el y el check-in el check-in ese del motor en amarillo y y la llavecita en amarillo quiere decir me está diciendo de que probablemente necesito una una revisión pero no no es eso ahora mira ahora si tenemos la oportunidad paramos allá arriba apagamos el carro devolvemos el switch y volvemos y prendemos y borra los errores ya hay que tener en cuenta no alarmarnos porque a veces el carro nos muestra un testigo hay que determinar muchas cosas ahí se agotó dos cambios una décima un cambio y de esta manera pues nos vamos a llevar este carro si viniera en modo manual mejor dicho eso era sube y baja sube y baja y no vamos a perder tiempo no nos va no nos va a rendir este no nos va a rendir este vehículo entonces por eso lo más recomendable es operarlo de manera manual bueno entonces como les venía contando de los de los indicadores esos de los testigos que le llamamos acá que se han encendido ahí debe ser por algo electrónico ya que en días pasados ayer antes de ayer creo que lavé el motor entonces de pronto alguna humedad en algún sensor o algo entonces ahora devolvemos ahora si tenemos la oportunidad es que si paramos ahora la pila de carro nos pasa y la idea no es esa tenemos 11 subimos un poquito de revolución 1700 para arriba y nos entrega una óptima revolución les venía contando del modo de conducción SC2 tiene dos modos de conducción el normal no sé si es que tiene que ver con torque y potencia pero el otro modo que es el normal donde está este piñoncito está como que más torque pero es más lento para meter el cambio y no me gusta porque es más lento para dar el cambio tú sientes que el carro como que no te no te da su mayor rendimiento cambio de esta manera con este con este modo en C2 me he dado cuenta que es más económico mientras que en el otro el porcentaje de combustible ahora porque venimos subiendo ahí está en 83.9 venimos subiendo y venimos con 52 toneladas de peso pero con ese modo C2 bajando y en el plan en el plan el porcentaje del combustible te llega a bajar hasta 33% de consumo que es un consumo muy bueno un 33% ya aquí porque vamos subiendo pues y el peso el vehículo requiere el mayor esfuerzo entonces eso era lo que les quería contar cómo subir este vehículo en modo manual y vamos subiendo esto va para arriba de una manera impresionante voy a subir toda esa montaña allá que se ve de pronto en la cámara no se pareciera que fuera plan pero no esto va subiendo todo esto venimos desde allá abajo desde allá abajo venimos si ven allá abajo desde allá abajo venimos entonces lo que les decía la manera más adecuada de subir este vehículo es de manera manual porque podemos controlar la revolución con el acelerador lo llevamos en un solo cambio y el carro pues no va a estar cambiando de cambio devolviendo y ascendiendo cambio entonces ya sabes si el carro en modo manual se le agota no le devuelva un cambio porque cuando usted le devuelva el cambio le va a quedar el carro agotado y otra vez tiene que devolver cambio y quizás no le va a poder poner el cambio adecuado entonces cuando en modo manual se le agote bájele dos cambios que va a quedar en el cambio que es en una revolución óptima para usted volver a recuperar la revolución para volver a recuperar la velocidad adecuada para subir otra cosa hay momentos en que hay hay pendientes en las que son bastante pronunciadas y quizás a nosotros no nos ni devolviendo los dos cambios nos va a dar entonces qué hacemos en ese sentido lo pasamos automático porque él sí va a poner el cambio que es porque mientras que tú quieres bajar dos cambios en el modo automático él te puede bajar hasta cuatro y cinco cambios por ejemplo yo voy en el cambio número 12 y llevo a subir una pendiente lo que es por allá más adelante en alto de ventana que son bien inclinadas las pendientes que pareciera que uno estuviera mirando para el cielo perdón este él llega un momento en que él se agota claro pero él va a caer en el cambio que es en un 7 en un 5 en un 6 y de 12 a 5 al cambio número 6 de aquí es que tú lo quieras meter ya el carro se te para en la loma entonces hay que saber cuándo dejárselo al carro para que él disminuya el cambio el mismo entonces vuelvo y les digo cuando el carro se le agota que usted vayan subiendo dos veces la palanca baja para devolver dos cambios cuando una una pendiente muy inclinada usted lo pasa de modo manual rápidamente para que él cambie el cambio que es y de esta manera pues el carro no se le vaya a quedar ahí parado en la pendiente sino que él responde y automáticamente sube llegamos en 11 hay una patrulla de la policía de carretera aquí tenemos que irnos atrás del carrito este ahí hice 30 kilómetros no no hay afán tampoco devolvemos un cambio bueno mis amigos entonces eso era lo que les quería contar ya saben para colocar el modo C2 sostenemos la palanca hacia arriba hacia arriba por varios segundos diría yo que por unos 30 segundos digo yo más o menos unos 20 segundos y él se aplica enseguida para cambiarlo lo mismo lo sostienes hacia arriba y queda ya en el modo normal ya saben que para poner automático manual es acá en este botón este botón ponemos automático ponemos manual le hice la demostración cuando querramos ya saben que cuando el vehículo va de modo manual y ponemos el freno de motor en su punto máximo inhabilita el modo manual porque él se va a proteger y le va a empezar a devolver cambio ya pero tenemos que en determinada revolución en determinada velocidad quitar el punto máximo le voy a mostrar algo miren son tres puntos de freno de motor y el punto máximo es sostenible si le das otro punto ahí va subiendo no lo ponemos a esperar si viene una bajada y les muestro algo bueno entonces para poner el punto máximo ahí están los tres puntos de freno de motor para poner el punto máximo solamente presionamos la palanca así y ya él se coloca que va a pasar él va inhabilitar el modo manual y él va a empezar a devolver cambios pero en realidad en realidad el freno de motor es poco lo que va a hacer porque él va es pura revolución va a devolver y pura revolución entonces para quitar el modo más el punto máximo otra vez presionamos la palanca presionamos la palanca y ya se va a quitar el punto máximo y nos va a prolongar el frenado con freno de motor ya cuando llegó a 1500 si queremos ponemos otra vez punto máximo para que él nos devuelva el dos cambios y nos lleve a la al cual a una revolución que nos permita sacarle el mayor provecho al freno de motor ya entonces bueno eso era lo que les quería comentar si de pronto tienen alguna pregunta alguna duda si me he equivocado en algo les pido disculpas estamos aprendiendo que eso sería lo ideal que nos empapemos bien de este tema que operemos este vehículo Kenboard T880 con motor Packard MX13 y una caja Eton Fuller de 18 velocidades Ultra Shift automatizada que la operemos bien que le saquemos el mayor rendimiento y que que bueno que que demos lo mejor de nosotros que que las empresas se den cuenta de que tienen unos excelentes operadores que conocen bien del tema que conocen bien su vehículo que lo lo operan de de una manera adecuada ya en el video pasado les mostré como se bajaba que también era lo mismo porque él se protegía empezaba a devolver cambio y soltaba cambio ya entonces bueno aquí voy en modo automático porque este muchacho va aquí va como muy despacio entonces no puedo llevarle una revolución adecuada ya entonces él va ahí solo modo automático pero se dan cuenta que cae el cambio y cae muy muy cansado y el carro para recuperarse se demora un poquito bueno entonces eso era lo que les quería comentar que tengan un feliz día que tengan un excelente día y estamos pendientes muchas gracias bendiciones para todos